Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ah, 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 ah A querer la lluvia a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo, te aceptaré Ya te soñaba mi corazón, y tras noches ya te veraba Porque has dado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena ¡Anda morenita! Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Querido pelo, querido cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba enarte mi amor Yo me retiro con morena Porque con ella ya me sé Vamos usando una casita Donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya placer Va buscando una casita Donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Y me doy, me doy con morena Y me doy, me doy con morena Gracias por ver el video 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 Yo soy feliz Yo soy tan feliz Gracias por ver el video Contigo Yo soy tan feliz Que para ti Hoy tenemos Que despiertes De tu amor Ven Me separo Que despiertes Caminaba por la Y aunque hace tiempo Esa Mucho que no es Una melodía Una melodía Triste Esa melodía Esa melodía triste Esa melodía Y yo soy tan feliz Y a la mujer Y a la mujer Tócale, tócale las piernas a la mujer Si me mata no me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevaran Eso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos me hubieran prisionero Más feliz que yo Si me marco pa' lejanas tierras Por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Más feliz que yo ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Gracias. 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 que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, sólo vino a provocar, que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, sólo vino a provocar. Música Si me marcho a alejar, tierras o por largo tiempo no te vuelvo a ver, donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando sólo en tu querer. Música 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 Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Me voy a separar De ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo Te quiero Te quiero Te quiero Que para ti Hoy tenemos Hoy tenemos Tienes un sueño Tu cariño Disfrutemos Otra noche de pasión Y mañana Y mañana Que despiertes Tienes un sueño En mis brazos En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven 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 Entrégame Las mieles De tu amor Ven Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Me voy Y te sigo Amando Me voy Y te quiero Más Me separo De ti Porque la gente Juzga Fue en mente Nuestro amor Ven Abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Abrázame Abrázame Muy fuerte Bien Bien L gardé Gracias por ver el video.